hola a todos chicos bienvenidos a un vídeo más de cómo pintar a balri esta miniatura del reto de ola de color del canal de pacocho que bueno a ver si terminamos ya con esta miniatura porque ya tengo ganitas de que la veáis terminada miniatura de ganadora de premio ojo así que no os lo perdáis bueno como veis aquí empezamos a pintar ya el niño niña niñe o lo que sea y yo empezado por la chaqueta con un rojo sobre esa imprimación negra y una iluminación con aerosol de blanco yo he elegido un color rojo para poder pintar la chaqueta para que sea llamativa y destaque en la miniatura recordad que es importante dar estas capas base poco a poco primero una capa fina luego otra capa y así hasta que consigamos el tono que queremos ya que si damos una capa demasiado gruesa según la pintura que utilicéis puede perder algo de detalle no siempre puede pasar pero puede ocurrir así que siempre es mejor dar capas finas que vayan cubriendo poco a poco y bueno ahora con un tono de carne que tiene amarillo como veis es un tono de carne bastante anaranjado de la gama nueva de vallejo vamos a pintarle la piel cuando estéis pintando según qué zonas de la miniatura no pasa nada si os salís es completamente normal que ocurra esto luego podéis corregir y pintar con el color correspondiente y ya está y bueno ahora las alas las vamos a pintar de un color moradito para darle un toque moderno ya que estas alas son rollo cibor y por no pintarlas de un color metálico típico y andarse con metal no metal y tal casi mejor hacerla pues ya que es una miniatura muy colorida con carteles en la base un montón de colores de pintura de botes de spray por el suelo tal es una miniatura que pide mucho color pues vamos a darle este moradito en las alas para que destaque ya que es un punto bastante importante de la miniatura y bueno ahora cogemos un gris también de la gama de vallejo la nueva gama que la verdad a mí me encantan estas pinturas a mi vallejo ni me patrocina ni nada pero me gustan mucho y vamos a pintar los pantalones y los calcetines porque los calcetines no son una parte muy importante que yo quiera destacar de la miniatura y este color así más neutro pues le van a venir bien ya que luego lo que sí que quiero destacar son las zapatillas con un color chillón que más adelante veréis bueno ahora con este blanco hueso este sí es de la gama antigua de vallejo le vamos a pintar lo que es la melena he de comentar también que cuando fui a pintar esta miniatura se me cayó y se me rompió así que quizás por eso no me quedo del todo como a mí me hubiera gustado ya que se me partió el palito de chupachús y un mechón de pelo que lo tuve que reconstruir con masilla y luego también algunas partes de el ala que lo pude al final pegar y solucionar pero el palito no lo pude arreglar y lo que es el mechón de pelo lo tuve que reconstruir con masilla así que una pena pero bueno y bueno pintamos las zapatillas con este azul verdoso que es como un color flúor que a mí me gusta mucho que tiene ahora todas las zapatillas así modernas le vienen muy bien estos colores así que bueno he elegido este color para para esta miniatura y y aquí veis como estoy pintando el pantalón con el gris que hemos utilizado antes para los calcetines y y y y y y ahora con una tinta verde azulada que tiene un tono entre verde y azul le voy a crear las sombras a las zapatillas para que se meta bien en los recovecos y se destaquen los relieves cualquier tinta que esté un poco entre un azul y un verde os puede valer para este sombreado y 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 ahora pues una tinta para la piel como podría ser en este caso la tinta fresa de de toda la vida de citadel en muchos de mis trabajos yo realizo este proceso de pintar primero todos los colores de cada elemento y luego ir dando sombreados con tintas o conciades para crear esas sombras y 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